¿Qué es el aumento de la pobreza y desigualdad? La pobreza real en la margen izquierda se ha disparado casi en un 50% en los últimos dos años y alcaza niveles nunca visto antes, incluso antes de la crisis. Estamos hablando que empezó la crisis en el 2018 y antes de la crisis no se daban estos datos de pobreza y desigualdad. Hemos alertado los diferentes colectivos de Esquerra Aldea del deterioro de las condiciones de vida de las familias de la comarca de la margen izquierda. Es una situación de la que se responsabilizamos a las administraciones públicas y especialmente a los ayuntamientos de Esquerra Aldea que están regidos, están gobernados por PNV y PSOE. Y decirles a PNV y PSOE y a los alcaldes de Esquerra Aldea que si en 40 años o en 30 no han funcionado las políticas de empleo que aplica, pues igual es hora de aplicar otras políticas y ser un poco más prácticos a la hora de hablar o de tomar temas como es el paro, la exclusión y la pobreza. ¡Gracias!